2 de la tarde, 28 minutos en Radio Recuerdos 2 de la tarde, 28 minutos en Radio Recuerdos 2 de la tarde, 28 minutos en Radio Recuerdos Que horas son mi corazón ¿Qué oras son mi corazón? ¿Qué oras son mi corazón? ¿Qué oras son mi corazón? ¿Qué oras son en Inglaterra? ¿Qué oras son en Gibraltar? ¿Qué oras son mi corazón? ¿Qué oras son mi corazón? ¿Qué oras son la vida entera? ¿Qué oras son en Japón? ¿Qué oras son en Mozambique? ¿Qué oras son en Washington? ¿Qué oras son mi corazón? 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 ¡Qué horas son yo! ¡Qué horas son yo!